Era muy pobre Los grandes y aferentos les sentaba Porque la gente fina y derecha Que eran por kilos o toneladas Se las pagaba justo a la fecha El que ahora mal se haré por el alma Siempre vencía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Con un millón de billetes verdes Y descubriendo como lo hicieron Los licenciados arreglan todo Hacen milagros con el dinero El perro americano Él también fue detenido Con un millón de billetes verdes En que trabaja el grito y grito Soy traficante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino Los sentenciaron a muchos años Pero poco a poco no los aguantan Aunque la cárcel es pa' los hombres Afuera vive es mucho mejor Lo de la vea no comprende Cómo es posible que se jodó Se trasladó a Culiacán Porque la dea lo procuraba Se hizo gallero profesional Y en los palenques no se apostaba Un día en su casa lo acribillaron Policias falsas se matan y pagan A mis amigos ya son Guzmán Hay muy compadre Emilio Quintero Me asesinaron No sé por qué Y ni tampoco sé quiénes fueron El que ahora mal Seré por el alma Que lo que dijo Y con pavorreño Y con pavorreño